bienvenido al proceso de admisión después de conocer nuestra amplia oferta académica comunícate con nuestro departamento de admisiones llena tu solicitud de admisión y presenta tu cédula cancele el valor de registro en caja te tomas la foto para la credencial estudiantil y le entregamos inmediatamente si eres convalidante tendrás una entrevista con el decano o de lo contrario tomarás directamente el curso de nivelación y listo ya eres parte de universidad decotec